Aquí en Estados Unidos el impacto económico que está causando la crisis por el coronavirus está golpeando fuertemente a la comunidad latina. Son muchos los que ya perdieron su trabajo o que también han visto cómo sus ingresos económicos disminuyen. Paola Ramos hace un repaso de cómo se está viviendo esta situación. Paola, te saludo. Buenas tardes. Adelante. Pues, Paulina, sabemos que este virus no discrimina, ¿no? O sea, está contagiando a todo el mundo, a presidentes, a los famosos, a los cantantes, a todas las razas. Pero sabemos que este virus está iluminando la desigualdad que siempre ha existido en Estados Unidos, ¿no? Porque, por lo que sabemos por ahora, los latinos somos el grupo que más está siendo afectado económicamente por el virus. O sea, para darte un ejemplo, aquí mismo en Nueva York, que es donde estoy, cuatro de cada diez latinos ha perdido su trabajo debido al coronavirus. Esto no solamente es una realidad aquí en Nueva York, sino que también está pasando a través de todo el país. O sea, para darte una idea, el 50% de los latinos dicen que o ellos o que una persona en sus casas o ha perdido el trabajo o ha visto una reducción en sus sueldos o ambas cosas debido al coronavirus. No, y entre estos latinos, los más afectados están siendo los latinos jóvenes y aquellos que tienen menos niveles de educación. Entonces, la pregunta es por qué, ¿no? ¿Por qué esta crisis está afectando más a los latinos que a cualquier otro grupo? Bueno, pues una de las razones es porque aproximadamente ocho millones de latinos trabajan en restaurantes, en hoteles y en otros sectores de servicios, ¿no? En otro tipo de sectores de estas industrias. Entonces, como sabemos, estos son los sectores que más han tenido que reducir sus servicios o que han tenido simplemente que cerrar. Entonces, por eso los latinos estamos siendo más afectados por esta crisis. Entonces, Paulina, no nos debe de sorprender que por eso el 70% de los latinos piensan que el coronavirus es un gran riesgo para sus situaciones financieras personales. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, como comunidad nos tenemos que apoyar, nos tenemos que ayudar, tenemos que educarnos para poder seguir adelante juntos. Dentro de una ambulancia murió una paciente que le negaron la entrada a una clínica. Las denuncias de rechazo a los casos confirmados o con síntomas del COVID-19 son constantes. Las denuncias de rechazo a los casos confirmados.